La naturaleza divina. Había un tiempo en que las personas de la Tierra eran dioses, pero pecaron tanto que la suprema divinidad decidió castigarlos privándolos de su naturaleza divina y decidió esconderla en un lugar donde no pudieran encontrarla. Determinó hacerlo en su propio interior, puesto que la escondiese donde la escondiese, la curiosidad del ser humano, pensando en buscar siempre fuera de él, haría que la encontrase. Y esto es verdad y no miento, puesto que tal como me lo contaron, os lo cuento.